Una creencia muy popular de la mayoría de los cristianos con respecto a Dios. Y es la idea que muchos tienen de que Él está en control de todo. No hay ningún versículo que diga de manera específica eso. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gracias. 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 Gracias.